bienvenidos mis queridísimo tech a un nuevo vídeo para este canal en este vídeo te vamos a dar lo que son las especificaciones y características de este celular samsung galaxy s 21 ultra 5g mi gente vamos a empezar de una vez con lo que es la pantalla miente vemos esta hermosa pantalla esta hermosa pantalla de de 6,8 pulgadas pulvas y pueden observar vamos a ponerlo bien cerca a la cámara miren cómo se ve ahí la curvatura de esta pantalla y de lo bien mi gente mira bien por acá miren ahí cómo se ve la curva de la pantalla ya pueden observar qué bien se ve esta pantalla miente la resolución de esta pantalla es de unos 3200 x 1440 píxeles wqhd plus y 120 giga hercios de velocidad de la pantalla miente la tasa de refresco el procesador de este dispositivo es un procesador snapdragon 888 como su hermano el samsung galaxy s 20 s 21 excuse me s 21 5g mi gente ya ustedes saben este dispositivo también hay una versión que viene con lo que son un procesador el signo 2100 con almacenamiento de 12 gb de ram más 128 de rum es de esta versión que tenemos a mano ahora mismo hay otra versión que viene con una memoria de 100 o sea de 256 y 12 de ram y una versión de 16 de ram con 512 de rum mi gente también tenemos que este dispositivo no admite memoria micro sd si vamos a lo que es la cámara mi gente acá en la cámara de este dispositivo nos encontraremos con una cámara frontal de 40 megapíxeles mi gente ya ustedes saben qué camarita tenemos si nos vamos a lo que son las cámaras traseras este celular totalmente nuevo miren todavía tiene lo plástico y todo miren ahí en la cámara trasera nos encontraremos con lo que son cuatro cámaras mi gente la cámara principal cuenta con 108 megapíxeles focal 1.8 con láser de enfoque automático más gran angular de 12 megapíxeles focal 2.2 más teléfonos 10 megapíxeles focal 2.4 con zoom óptico por 3 más teléfonos 10 megapíxeles focal 4.9 con zoom óptico por 10 mi gente y digital hasta hasta de 30 zoom ya ustedes saben cámara cámara muy buena tiene este dispositivo también cabe destacar que este dispositivo es ip68 o sea que resiste al agua este dispositivo cuenta con una batería de 5000 miliamperios con carga inalámbrica de 25 watts y reversible o sea que tú puedes cargar tu otro celular también que coja carga reversible y te funcionará este dispositivo tiene lo que es un sistema de android en la versión 11 mi gente miren acá la versión 11 de android miren ahí ya ustedes saben con la versión de one ui a 3.1 mi gente el lector de huella en la pantalla también y otra cosa que cabe para destacar de este dispositivo por ejemplo acá vamos encontrarnos con lo que el lector de huella miren ahí huella digitales esta huella que en la pantalla y el reconocimiento facial también otra característica es que sin conector de audífono 3.5 milímetros uwv nfc sin mst el tamaño del dispositivo es de 165,1 x 75,6 x 8,9 milímetros el peso de este dispositivo son de 228 gramos ya ustedes saben este considerado uno de los dispositivos mejores de samsung en la actualidad dicho por mucho o sea youtube famoso de tecnología y comentarista mi gente si pueden observar esto es un magnífico teléfono a todo aquel que pueda comprárselo se los recomiendo lo único que este teléfono anda por un precio en lo que es por ejemplo en eeuu cuesta lo que son 1199 dólares en pesos mexicanos vendrían siendo 129 mil 999 pesos mexicanos por la versión de 128 gigas de almacenamiento o sea que esta versión que tenemos a mano ahora mismo ya ustedes saben como es también en la versión de 256 gigabyte y 16 de ram puede conseguirlo en lo que son o sea puede conseguirlo en lo que son unos 1250 dólares mi gente que eso vendrían siendo en pesos mexicanos 31 mil 499 pesos mexicanos por la versión como le dije de 256 ay 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 cuánto dinerito ya ustedes saben espero que les haya gustado el vídeo si les gustó suscríbase compartan den un like y hasta la próxima miente check it out y y